Música Hoy vamos a ver el tema de las claves musicales Na 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 Como sabemos, las claves se colocan al principio del pentagrama Y son los símbolos que necesitamos Para saber el nombre que recibirán las notas Colocadas en cada línea y espacio del pentagrama Podemos decir que es la llave La llave que necesitamos para descifrar el pentagrama De hecho, la palabra clave viene del latín clavis Que significa Llave, 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 llave La música inicialmente se transmitía oralmente Pero con el tiempo surgió la necesidad Surgió la necesidad de anotarla para poder recordarla y transmitirla Na 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 Los primeros sistemas de escritura Los primeros sistemas de escritura musical eran bastante primitivos Y solo indicaban la dirección ascendente o descendente de la voz Y solo indicaban la dirección ascendente o descendente de la voz Uno de los problemas básicos era nombrar y representar por escrito Los sonidos que se cantaban De manera que la clave, cuyo origen se remonta al siglo X Cuyo origen se remonta al siglo X, siglo X Fue uno de los primeros signos musicales en aparecer En aparecer En los siglos XI y XII Ya se usaban claves al inicio de los pentagramas Que todavía tenían cuatro líneas No como el pentagrama actual Que tiene cinco Al principio En lugar de un signo específico de clave La línea de referencia del pentagrama La que daba nombre a las notas Se etiquetaba solo con el nombre de la nota que debía aparecer Na 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 Conforme a la notación alfabética Que es un sistema en el que se asignan notas del alfabeto Que es un sistema en el que se asignan letras del alfabeto para cada sonido Por ejemplo La A asignado a la nota La La B Si La C Do Do La D Al Re La E Al Mi La F Al Fa La G Al Sol Los símbolos que utilizamos actualmente para las claves de Fa De Sol Y de Do Han ido transformándose con el tiempo Han ido transformándose con el tiempo Y en un principio eran las letras G Para el Sol F Fa De Do Que se ponían al principio de la composición Veamos la imagen de la evolución de los símbolos de la clave Evolución del símbolo de la clave de Sol Evolución del símbolo de la clave de Fa Evolución del símbolo de la clave de Do Estos son los símbolos de las claves utilizadas actualmente La clave de Sol La clave de Fa y la clave de do la clave de sol la clave de fa y la clave de do existen dos claves más la de percusión para la escritura para instrumentos de percusión que no producen altura de sonido definida como el tambor y la clave de escritura para guitarra tab que significa tablatura el término tablatura se utiliza para definir formas de escritura musical especiales para ciertos instrumentos como la guitarra a diferencia de la notación musical corriente las tablaturas presentan únicamente las posiciones y colocaciones de las manos en el instrumento para la interpretación de una pieza y no las alturas ni las duraciones de los tonos aunque existen tan solo estos tres aunque existen tan solo estos tres símbolos de clave el total de las claves es de siete ya que hay dos de fa fa en cuarta línea y fa en tercera línea cuatro de do don primera línea don segunda línea don tercera línea y don cuarta línea y una de sol sol en segunda línea enumeradas de grave agudo son la clave de fa en cuarta que es la más grave clave de fa en tercera clave de don cuarta clave de don tercera clave de don segunda clave de don primera y clave de sol en segunda línea que es la más aguda está bueno las claves indican una nota de referencia en una determinada línea del pentagrama para conocer el nombre de todas las demás notas escritas en las demás líneas y espacios del pentagrama clave de sol en segunda línea indica que el sol se escribe en la segunda línea clave de fa en cuarta línea indica que el fa se escribe en la cuarta línea clave de do en tercera línea Indica que el DO se escribe en la tercera línea No hay más claves porque resultarían redundantes Por ejemplo, en la clave de DO en quinta línea Las notas se escribirían en el mismo lugar del pentagrama Que la clave de FA en tercera línea En el siguiente dibujo vamos a ver la misma nota a la misma altura Escrita en las siete claves, disponiéndolas de grave agudo No se vayan todavía, una y más Ejemplo de una misma melodía, escrita a la misma altura en diferentes claves Las claves y los instrumentos musicales Existen diferentes claves para poder leer la mayor parte de las notas dentro del pentagrama O lo más próximo a él Ya que cuanto más se alejan las notas del pentagrama Y utilizamos líneas adicionales, superiores e inferiores La lectura se hace más difícil Por ello, los instrumentos más graves utilizan la clave en la que se escriben las notas más graves La clave de FA Y los más agudos, la clave donde se escriben las notas más agudas La clave de SOL No se vayan todavía, una y más La mayor parte de los instrumentos leen en una sola clave La mayor parte de los instrumentos leen en una sola clave Pero hay otros, como el piano, que leen en varias claves En clave de SOL y clave de FA leen, por ejemplo, el arpa, el piano, la celesta, la marimba En clave de SOL leen instrumentos como la flauta, el oboe, el clarinete, la trompeta, el saxofón, el violín No se vayan todavía, una y más En clave de DO leen instrumentos como la viola NON, 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 NON ¡Gracias!